Finalmente, esta circunstancia, pero que esto no sea motivo ni razón para también poder avanzar en temas importantes. Y por eso hoy les quiero decir que como presidente municipal tomamos la decisión de depositar ante la autoridad laboral las condiciones laborales planteadas donde estamos ofreciendo el aumento salarial en los mismos términos que se hizo por el gobierno. Yo quiero agradecer la circunstancia de que, repito, nosotros como parte patronal no podemos esperar más tiempo en esa circunstancia. Porque es justo, primeramente, para ustedes. Porque es también parte de su salario, de su trabajo. Es en los términos, repito, que de manera similar también se pactaban con el gobierno del Estado en el término solicitado. Y es un retroactivo que estaremos pagando a partir del próximo mes de noviembre para todos ustedes. Finalmente, finalmente quiero decirlo, quiero decirlo, esto se puede hacer gracias a que el año pasado dijimos y acordamos que haríamos un esfuerzo en que trabajaremos en el tema de poder ser eficientes en la nómina. Lo hemos venido haciendo. Yo quiero reconocer que en ese sentido el sindicato, en términos generales, ha también cumplido su palabra y como gobierno municipal también estamos haciendo nuestra parte. porque hemos sido responsables en el uso del recurso, es que hoy se da la oportunidad.